Hola, bienvenidos a la primer semifinal del Juego del Saber. Estos fueron los mejores resultados. En esta ocasión se enfrentarán Eric de la Facultad de Filosofía y Letras y Rafael de la Facultad de Derecho. Vamos a conocer su reacción después de saber que ellos fueron los mejores resultados. Pues la verdad no lo esperaba, pero felicidad a saber que tengo la capacidad para estar en la semifinal, como tú lo dijiste. Quizás un poco peor, creo que la vez pasada tuve un poco de suerte. Pues estaría interesante, me gustaría compartirlo quizás con una amiga o un compañero, no sé. Pues fui inesperado, pero estoy emocionado por la siguiente etapa. Espero que bien, las preguntas fueron más o menos parecidas y creo que el resultado va a ser favorable. Creo que sí, pero no sé, todo está en el futuro. Están interesantes, ojalá que pueda ser ganador de alguno de ellos. Estas son las reglas del juego. Cada concursante tendrá que responder una serie de preguntas con opción A o B. Tendrá un máximo de 5 segundos para responderla. Al final, el concursante con mayor número de respuestas correctas será el ganador. Comencemos. ¿De dónde es originario Francisco Villa? Inciso A, Durango. Inciso B, Chihuahua. ¿Cuál de los siguientes fue un autor chihuahuense? Inciso A, José Emilio Pacheco. Inciso B, José Fuentes Mares. Capital del estado de Baja California Norte. Inciso A, Mexicali. Inciso B, Tijuana. ¿Quién fue la primera mujer en toda la historia ganadora del premio Nobel? Inciso A, Gabriela Mistral. Inciso B, Marie Curie. ¿Cuál es el mayor océano de la Tierra? Inciso A, Océano Pacífico. Inciso B, Océano Atlántico. Fecha en la que se conmemora la Batalla de Puebla. Inciso A, Primero de Mayo. Inciso B, Cinco de Mayo. Capital de Suiza. Inciso A, Berna. Inciso B, Estocolmo. Es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y sus procesos vitales. Inciso A, Física. Inciso B, Biología. Anagrama de la palabra ratos. Inciso A, Rotos. Inciso B, Rotas. ¿En qué continente se encuentra Nigeria? Inciso A, África. Inciso B, Asia. ¿Cuánto es 232 menos 4? Inciso A, 226. Inciso B, 228. Autora de Matar a un Ruiseñor. Inciso A, Harper Lee. Inciso B, Mary Shelley. ¿En qué año se lanzó Instagram? Inciso A, 2012. Inciso B, 2010. ¿Cuál de las siguientes frases es un palíndromo? Inciso A, Severo al revés. Inciso B, Severo revés. Es el mejor amigo de Bob Esponja. Inciso A, Patricio Estrella. Inciso B, Calamardo Tentáculos. ¿Enfermedad mental que se caracteriza por alteraciones de la personalidad? Inciso A, esquizofrenia. Inciso B, trastorno bipolar. ¿Por cuántas películas está compuesta la saga de Harry Potter? Inciso A, 7. Inciso B, 8. ¿Parte del cuerpo que el pintor Vincent Van Gogh decide cortarse? Inciso A, una oreja. Inciso B, un dedo. ¿Elemento de la tabla periódica de elementos que tiene como símbolo la letra I? Inciso A, yodo. Inciso B, pitrio. Completa el refrán. ¿A quién madruga? Inciso A, Dios lo despierta temprano. Inciso B, Dios lo ayuda. Tiempo. Estos son los resultados. Rafael obtuvo 16 respuestas correctas. Eric obtuvo 15 respuestas correctas. Felicidades, Rafael. Eres el primer finalista. No te pierdas nuestro próximo programa para que descubras quién será el próximo finalista. Esto fue El Juego del Saber. Adiós. Felicidades. Adiós. Gracias por ver el video.